Carmen, ¿cómo estamos? Bueno, para que nos cuentes un poco cómo viene esta invitación del 15F, de este festival 15F, que se va a realizar en el día de mañana. Bueno, vos has adelantado bastante. Es un festival en conmemoración a las trágicas inundaciones de hace cuatro años. Que estuvimos convocados todas las organizaciones que estamos involucradas. Nos convocó AMU, la Asamblea por el Monte Unquillo. Fue una convocatoria muy hermosa. Realmente, la verdad es que ponemos a prueba nuestra capacidad democrática, ¿no? 23 organizaciones muy interesadas en que esto se vea, no solo como una conmemoración a una tragedia, sino también para visibilizar y hacer visibilizar a los gobernantes que gobiernen con responsabilidad, ¿no? Pedirles que gobiernen con responsabilidad y siendo ejemplos nosotros, de 23 organizaciones que tienen mucha presencia real todos los días en nuestra localidad, acordando entre nosotros amorosamente para pedir a las autoridades que gobiernen con responsabilidad, desde todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista político, ambiental, social. Bien. Esa es la impronta. Claro. Han pasado ya cuatro años, ¿no? De aquel 2015 y entre una de las consignas también, bueno, la protección del monte, ¿no? El monte que es el que cuida vidas, el que cuida, bueno, justamente, ¿no? El impacto ambiental que ha tenido en Sierras Chicas el monte con los desmontes, precisamente. También ha dado mucho que pensar, ¿no? A la sociedad, a los vecinos, vecinas de aquí del corredor serrano. Sí, sí, bueno, el desmonte. Lo que pasa es que el desmonte no es una cosa nueva, es una cosa que tiene ya muchos años. O sea, que estamos cuidando el monte que nos queda, que en nuestra actualidad, digamos, no vino del cielo el desmonte, básicamente tiene responsabilidades políticas. Este gobierno que nos conduce, que ha sido el protagonista del desmonte. Pero no solo, también sabemos que el 15-F no solo ha sido producto del desmonte, también ha sido producto de la, sigue, sigue la palabra responsabilidad, saliendo de la boca. Porque, por ejemplo, el dique de la quebrada estaba en el abandono total. No se abrían las válvulas, cosa que ahora sí se están haciendo, si te fijás, las válvulas de desabote se están abriendo para que no llegue a tope como pasó esa vez. También los incendios de ese año, del año anterior, del 2014, que provocaron toda la escenilla en la montaña, que hizo alud sobre el dique. Claro. O sea, fueron muchos factores. Bueno, viste que los catástrofes ponen de manifiesto las fallas del Estado, ¿no? Las ausencias del Estado. No solo antes, sino también después. Todavía hay un montón de familias, tengo que eso, que no tienen su casa. 20 familias que no tienen su casa. Llama mucho la atención, ¿no? La forma en la que han quedado muchos vecinos desamparados, por así decirlo, por parte de, justamente, ¿no? De las personas que estaban en ese momento siendo responsables de hacer, ¿no? El gobierno en esa localidad. Te pregunto, Carmen, los vecinos, vecinas que mañana se encuentren ahí en el Parque Integrador, ¿con qué nos vamos a encontrar ahí? Bueno, es un festival musical, también va a haber rumbo de danza. Yo ahora no te tengo la grilla, la verdad que no la tengo en la cabeza. Pero se puede buscar por el Facebook donde está hecha la convocatoria. Anda llenando la grilla, va a ser espectacular. La verdad que ha sido un trabajo muy minucioso y muy responsable de todos nosotros. Va a haber un buffet de pizzas, que con eso vamos a bancar la movida. Y va a haber una feria de artesanos, va a haber talleres de danza y actividades para los niñes. Pero, digamos, va a ser completo a partir de las 5 de la tarde y va a ser hasta la medianoche. Y, bueno, ahí esperamos a todos los vecinos de la zona para que juntos hagamos recordar el poder que nosotros somos importantes, somos la población, somos los más importantes, digamos. Seguro. Y nosotros demostramos con nuestra organización que si nosotros somos capaces, ¿cómo no va a ser capaz el poder de gobernar para nosotros? Claro. Bueno, sí, de todas formas también acá veo cosas muy interesantes entre la grilla y entre las cosas que va a haber. Arbolitos nativos para llevar, ¿no? Para llevar y plantar y hacer también que el bosque siga estando presente, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, siempre hacía estando eso, ¿no? De el desmonte, la lucha contra el Montecito ha sido como la punta de lanza de todo esto, pero también ampliar un poco la mirada, no solamente la lucha contra el Montecito, sino todos los otros factores sociales que también aportaron a la casa. Seguro el 15F y que nos sigue doliendo porque hay cosas que no se han reparado, ¿no? Sobre todo el dolor de la gente que hoy no tiene, que perdió todo y todavía no lo ha recuperado, que es lo más importante, ¿no? Seguro. En el cuenta de eso. Bueno, Carmen, entonces echa la invitación para mañana. Hacele la invitación a los vecinos, a las vecinas que están escuchando, que el corredor de Sierras Chicas, decimos, es tan amplio que ocupa las localidades de aquí, de Río Ceballos, Mendiolás, Unquillo, todos hemos sido afectados y, bueno, la invitación, entonces, para ellos, ¿no? Para ellas. Sí, sí. Totalmente. Bueno, nos esperamos mañana a partir de las 17 horas en el Parque Integrador de Unquillo y, bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por difundir esto que es tan importante para todos nosotros, ¿no? Bueno, perfecto. Carmen Cancela, parte de la organización del Festival del 15F, es de la Comisión de la Casita Verde de Unquillo. Te agradecemos muchísimo el contacto con la radio y quedan abiertos los micrófonos para cualquier otra invitación que vayan a hacer, ¿eh? Un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Un abrazo para vos. Gracias. Muy bien. Nosotros continuamos.